Ahí está ya en donde va a quedar, ahí está la marquita de la olla, ya muy bien, no sé exactamente la pureza que tiene ni nada, pero voy a probar en la pintura, si me sirve para enderezar pintura a mí me alcanza, estoy buscando un producto químico, estoy buscando hacer una cosa para hacer pintura.